La señora Marquette Holt fue vista por última vez el 23 de diciembre saliendo del hotel Barceló-Lanzarote en Costa Teguice a las 9 menos días de la mañana. De unas notas encontradas en su habitación se desprende que sus intenciones eran coger un autobús a las 9 y 6 minutos que va de Costa Teguice llegando a las 9 y media a Caleta de Famara. Se ha confirmado un avistamiento de esta señora a las 11 y cuarto en un lugar denominado Alfredo's House. Esto fue confirmado por una cámara y la testigo afirma una descripción muy acertada de la señora Holt y además que tuvo una breve conversación con ella en la que le comentó que tenía planeado subir al punto más alto de la zona, después caminar hacia Aría y retornar al hotel a eso de las 18.10 desde Punta Mujeres. Una señora con la que hizo o practicó senderismo en días anteriores le había comentado que le interesaba mucho subir hasta el pico más alto del Valle de las Mil Palmeras. La señora Holt en el momento de su desaparición portaba un chaleco rosa, unos pantalones cortos color khaki, unas sandalias de velcro con calcetines blancos, una pequeña mochila color negro. También tiene un móvil consigo, algo de dinero y no se ha determinado si iba debidamente documentada, ya que todo tanto su pasaporte como tarjetas de crédito estaban en su habitación. Puede que también llevara consigo una chaqueta azul claro y un polar a rayas. No se tiene aún información sobre el registro de llamadas desde su móvil, pero puede que en ese momento esto no sea lo más relevante. La familia es consciente de lo vital que es la colaboración ciudadana en la resolución de este tipo de casos. Y esta iniciativa es especialmente importante para ellos por si se pudiera encontrar desorientada en algún punto del norte de la isla y así poder centrar la búsqueda en unos lugares más concretos, ya que el tiempo apremia. Y para finalizar, la familia agradece todo el esfuerzo y el tiempo que ha empleado la Guardia Civil, el consorcio de seguridad y emergencias y todos los voluntarios que de una forma incansable no han cesado en la búsqueda de la señora Holt desde comienzos de esta semana. Obviously, we are very concerned. I think that the key thing is, and my 100% of my focus at the moment is on trying to find my mother. We need to concentrate on the date of the 23rd of December and concentrate on the northern part of the island. And I would just ask that if anybody has any information, however small or irrelevant they may think it is, if they come forward, and please just contact the local police or Guardia. And we would just appreciate any information at the moment. This is very difficult.